Hola, hola, hoy es el 22 de septiembre Pronto, en dos días, Preston va a cumplir dos meses Y está acá en la bañadera, muy contento, tranquilo, pataleando Un fenómeno, un fenómeno... Ah, mirá el lío que hacía con el agua Qué lindo Eh, Preston Mirá acá Eh, me satica todo El lío, cómo salpica Jeje Muy bien, las caras que hace No se ríen hasta serio Haciendo, salpicando Muy bien, eh Muy bien Está cada día más grandote Cada día más gordito y ya la ropa no le entra más Ya toca con los pies Es el final de la bañadera, así que Entra apenas Y está salpicando todo Por todos lados Eh, diablas Eh, muy bien, Preston Chau, chau, chau